Pegamos los pliegos, después vamos para el cielo y vamos a parchar la pana con toditos los globeros negros, pegamos los pliegos... Hola que tal amigos, nuevamente estamos aquí en el canal de Proyecto SNL y hoy vamos a cambiar un poco la dinámica, les vamos a mostrar como se hace un globo de 8 pliegos, ahora en forma de cojín, pero ahora lo vamos a hacer en forma de reto. Está Liz aquí con nosotros y vamos a hacer una competencia, vamos a ver quién gana, yo trataré de irles explicando mientras estamos haciendo la competencia, entonces de todos modos yo les daré los pormenores. Quisiera yo platicarles un poquito acerca del cojín, el cojín es un globo tradicional de Colombia, el que vamos a hacer ahorita en esta ocasión es de 8 pliegos y es el básico, es el primero que se hace y bueno, vamos a darle. Entonces a la de 3 comenzamos, 1, 2, 3. Bueno, antes que nada necesitamos nuestros 8 pliegos, vamos a tratar de tomar 4 y 4 bien, bien apiladitos y los vamos a doblar en diagonal, esquina a esquina, vamos a hacer este doblez. Y vamos a cortar donde yo doblez, yo me acomodo más con las, la verdad con las tijeras, se puede hacer así como le hace el bizco, con una cuchilla de cúter o de bisturí como se le conoce en Colombia. Nos van a quedar estos triángulos. Y hacemos lo mismo con los otros 4 pliegos. Como les digo, traten de tenerlos siempre apilados, siempre bien acomodaditos los pliegos para que no se les mueva. Esto se hace por diversión, llevamos toda la tradición. Da Vinci y el Vampi rapean mi bro en A.O.G. Strong, la producción. Esto va para las turmas y para los globeros que están en la tumba. Seguimos rapeando mi negro mientras en el cielo foguetos retumban. Y sigo con las ganas de ver más pendones en el cielo volar. Ya tenemos la primera parte del tema del corte. Ahora vamos a pegar. ¡Gracias! Ya saben, vamos a aplicar el pegamento bien uniformemente, pegada de entre un centímetro o menos. Y vamos haciendo nuestras cortes. Ya saben, la parte del ángulo de 90 grados. Y lo pegamos por el lado más largo. Lo vamos a ir pegando todo. Como pueden ver, se pueden ocupar diferentes formas. Yo sí soy un poquito más... Más de ir sacando ya en el mundo. Como veis, ahí los va acomodando y los va apilando en el mismo sitio. Si eres principiante, realmente no te recomiendo hacerlo así. Porque sí dependes mucho de cuando le eches... De que le apliques poquito pegamento. Porque si no, se nos va... Porque si no, se nos puede... Porque si no, se nos puede... Se nos pueden ir pegando. Y obviamente, pues se puede llegar a romper el papel en algún momento. Para pegar, para demostrar que si haya candelas o es arte, papá. Va dedicado al que está en la bancada y no en una esquina pensando chido. Yo sigo en la mía, rapeando a mi hermano. Sigo con mis panas, soltando y parchando. Valor en panas, panas, panas. Valor en panas los festivales y que no importa lo que mal hablen. Pregamos los pliegos, después vamos para el cielo y vamos a parchar la pana con toditos los globeros. Eyo, va para las urnas, de parte de tradición globera. Ese es el Da Vincio, el Vampy. Otanado film, James Pro en la producción. Ya. Este grupo rapea y coopera de esa manera para que se represente en la escena todos los globeros. Todos los que pegan, todos los globeros de esta era Los que sienten este arte y se esmeran porque no mueran Mis respetos papi, pa'l que apoya la vuelta de aquí Pa'l que pega relajado escuchando a Da Vinci y Vampy Yo por mi parte no dejaré de hacer canciones Mientras sigan retumbando carcasas y pabellones Somos globos, arte, amor y esfuerzo constante Aquí llevamos la tradición como estandarte Escribo y rapero, se pega y se suelta Y la turma queda contenta porque la vuelta está hecha Yo voy a seguir rimando, rapeando, mostrando y sacando el pecho Por esta tradición globera Dejemos que el que no le guste hable mil mierdas Y que cuando algo de esto escuche se las guarda Y como no decir que no regalas alegrías Y que no es mala mía, que tú hagas parte de mi vida Muchas veces en la noche llego hasta soñar despierto Trabajando y traslochando, perfeccionando proyectos Mi respeto el güey, para los que se la ingenian Y bueno, una vez que tenemos ya pegados todos los Nuestros triángulos así Los vamos a unir Como les he comentado anteriormente Vamos a tratar de que si nos sobra o nos falta Más o menos mediarlo y centrarlo Lo tiene que quedar en esta forma y esta Es prácticamente un rombo Que hasta nos llamaron locos Si el arte es arte Y vamos creciendo poco a poco Y es por ti que estamos De festival en festival Sin importar las horas O el tiempo que haya que pasar Esto es una más J.N.O. Films Da Vincho y el Bambi Desde la base de records James Pro on the track Base de records Yes Y nuestra siguiente cara Vamos a ver ¡Gracias por ver! Estamos en la Globoferia, narra sola, sí señor Muchas gracias mamabita, aquí sigue tu tradición Tradición globera en la Globoferia En la Quinta Negro, qué cosa tan seria Llegan estos negros, se prende la feria Y con este rap quieren formar histeria Y que alcen la mano todos los globeros Artesanos de esto Y bueno, ya que tenemos nuestras cuatro caras así Lo mismo de Globo de caja No sé si se acuerden En la caja de ocho por ciento Vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a poner las caras así Vamos a poner una encima de la otra Obviamente le vamos a dejar el desfase para poder hacer la pegada Aquí se ve un poquito más claro Por lo contrastante, digamos, un poquito de los colores Antes del diseño Que elevan sus sueños y tocan la cima Con creaciones de puro papel de China Y hacemos el dobladillo Estamos aquí unidos como hermanos Un saludo para los primos castellanos Siguiendo el legado de Joaquín Cantoya Y de Mamá Vicky que ya está en la gloria Esto es de Colombia para México entero Hacemos rapeos dedicados a los globeros Que sigan las rimas, que sigan los globos Esta es la Globoferia, bienvenidos sean todos En la tierra de los silamats y de los encapsulados Y nuevamente vamos a jalar este hacia la mitad Lo sacamos, más o menos el centímetro que necesitamos Lo jalamos hacia afuera Vamos a poner el que sigue Como les he comentado en videos Anteriores, el papel viene un poco chueco Entonces a veces no nos da Para hacer la pegada del mismo tamaño O parejita, o sea nosotros a veces Quisiéramos hacer las pegadas muy bien Pero si, la verdad es que a veces Dependemos mucho del papel Pero pues no se preocupen tanto de eso De eso hacemos las pegadas más Lo más bonitas posible Para que nos quede bien esto Nuevamente doblamos Todos los globos que les hemos compartido con ustedes Son globos básicos Pero lo importante de esto Es que estos globos se pueden hacer grandes O sea Con esto que estamos aprendiendo Con esto básico digamos Que les hemos podido compartir en el canal Más adelante les vamos a compartir Este ¿Cómo podemos hacer estos globos más grandes Y más grandes? Bienvenidos a esta fiesta Colores gigantes Y globos nocturnos Foguetos pendones Nos llenan de orgullo Y dice la gente Que habla por ahí Que somos la familia más grande Que hay yo Es la Globoperia En la tierra de los Islamas Desde Medellín, Colombia Aquí parchado con los panas Globoperia Aquí sigue esa tradición Muchas gracias mamá Vicky Por darnos la bendición Es la Globoperia Y que no paren los glos Porque ese es el sentimiento Que aquí compartimos todos Es la Globoperia Y que se coloree el cielo Y no se olviden del soplete Para que ellos cojan vuelo Ellos Desde el van viajar ¿Te ha visto, bro? Otra es nada o feo ¿Te ha visto, cobera? ¿Te ha visto? En la base record ¿Te ha visto? Gracias. Y bueno, así es como queda. Me tocó perder. Con las prisas ya. Me dejé aquí medio pegado. Pero ya quedó. Entonces como ven. Este es el. El globo cojín. Por ahí en la descripción ya está la. Este, como poner los aros. Y como poner las mechas. Ahí se los vamos a dejar. Para que, bueno. Sigan poniendo eso. Espero que les haya gustado. Esta vez la dinámica. Y pues bueno. Como siempre. Espero que les sirvan estos videos tutoriales. Vamos a intentar en la medida de lo posible. Seguir subiendo. Cosas interesantes. Pues déjenos ahí en los comentarios. Que. Que les parece. Que. Alguna sugerencia. Que nos quieran dar. Y que nos quieran. Este. Pues compartir también. Si. Si tienen alguna forma diferente de hacer esto. Si. Si este. Si les gustó. Si no les gustó. Pues bueno. También déjenlo ahí. ¿No? Y ya este. Nosotros iremos ahí. Eh. Leyendo sus comentarios. Para. Cada. Cada vez. Este. Subirles más contenido. Y poderles. Eh. Ayudar. Y. Por supuesto que. Que vamos a. Seguir haciendo blogs. Y vamos a. Seguir pintando. Somos niños del papel. Globeros hasta la muerte. Hemos decorado el cielo. Nuestro arte es contundente. Y el que no lo vive. No sabe lo que se siente. Cuando lo que tú has la.